Hola, mi nombre es Alfonso Quiñones y el día de hoy estaré respondiendo preguntas que nos han dejado acá en nuestro canal de YouTube. Un amigo nos pregunta que cómo puede hacer para volver a reactivar una cuenta en Google My Business si la había cerrado temporalmente. Ok, ahora, parte de la pregunta que él nos hizo es que no logra encontrar esta cuenta. En mi experiencia me he dado cuenta que cuando los dueños de negocio no encuentran una de las localidades puede ser por dos razones. La primera, que cuando entró a la cuenta de Google My Business seleccionó solamente una de las localidades. O solamente Google My Business lo llevó directamente a la localidad que se encuentra abierta. Si ese es el caso, lo único que se tiene que hacer es ir a la parte inferior izquierda de Google My Business a la sección que dice administrar localidades o manage locations. Una vez dan clic ahí, debería aparecerles todas las localidades que se encuentran manejando en este momento. Por otro lado, si de pronto este no es el caso, también me he dado cuenta que las compañías a través de los años de pronto llegan a crear diferentes cuentas de Google My Business con diferentes correos. Entonces sería verificar si las dos localidades que tienes, las tienes bajo la misma cuenta de correo electrónica. Si de pronto tienes más preguntas, nos puedes dejar nuevamente un mensaje por acá. Y para todas las demás personas que están viendo este video, si desean hacernos preguntas de diseño, páginas web o si de pronto están buscando un servicio profesional para impulsar su negocio en internet, nos pueden llamar al 240-521-8700 o visitar nuestra página web que hoy digitalads.com para más información. También suscríbanse. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.